hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta vez estamos aquí en la escuela en la UPT de mi lado trasero tenemos la cafetería y pues esta vez será un vlog un vídeo de una semana comiendo lo que hay en la cafetería hicimos una encuesta por ahí les está apareciendo y mi grupo decidió que chilaquiles Josué está grabando ahí por ahí sale su mano y pues vamos acompáñame a comprar y a ver qué tal está vamos bueno amigos ya vamos a comprar los chilaquiles que pedo pues a ver de cuál hay no porque creo que hay de diferentes tipos o la neta ya sabemos de qué hay y ya este pues les decimos qué opinamos les dejo unas tomas por ahí un chilaquiles un chilaquiles para llevar o para comer aquí para comer aquí un celo, ganizo, capuchón pollos ¿cuál es la que le da más? pollos ¿algo de esto? ¿a nombre de aquí hijo? de random ¿random? sí para llevar o para comer aquí si es de pollo yo no puse a ella para comer aquí yo no puse a ella para comer aquí por favor bueno amigos ya por fin nos dieron los chilaquiles ¿cómo los ves? con dos tenedores ¿cómo los ves? pues a ver déjales enseño sí señales pues los veo bien o sea les... no sé los veo bien ¿no? una porción ¿no? yo los veo bien no sé con el chuve nunca los he probado yo tampoco y tienen todo crema, queso pollito 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 porque había de longaniza longaniza, bistec y pollo y dijimos a que más le pidan dijo que pollo y pues aquí está así que ahorita les mostramos vamos a probar un poco y les vamos a decir que tal está si vale o no la pena aquí les he dejado el precio acá ustedes digan si lo vale o no lo vale así que pues sigamos con esto ¿no Josué? bueno ya por fin terminamos nos acabamos de chilaquiles bien no sé si vamos a darle una calificación del 1 al 10 7.5 ¿por qué? porque... ah de hecho se puede ver aquí en el video la salsa está muy líquida literalmente parece caldo una agüita ¿no? o sea está bien pero me gusta más espesa igual a mí el caldo y por ejemplo no pica no pica también no pica nada me picaron más estas que los chilaquiles es verdad es verdad y le falta igual un poco más de pollo me andaba a encontrar como dos pedacitos de pollo y ya con eso yo le pongo un 7.5 también yo me quedo contigo 7.5 casi llega al 8 casi casi pero mira para hacer comida de... eh... bueno... para hacer comida de... están bien pasables sí hemos probado una comida que... a ver si sale en el video a ver ¿la puedo mencionar? la puedo mencionar probamos un día unos burritos que la verdad ni pa'l perro no hay palabras para decir eso pero la diferencia de esto está mucho mejor está bien y bueno este... pues este es el día 1 eh... yo creo que estuvo muy bien el precio ahí se los puse ¿a ti qué te pareció? bien, está bien buen precio buen precio y todo bien pues mañana seguimos con la otra comida dejaremos otra encuesta como la del principio y... ya... nos vemos mañana guay hola amigos día 2 día fucking 2 de este... este... vlog este vlog ajá eh... hoy tocó lo que aparece por acá ahí les damos la encuesta gringas ¿te gustan? tortilla de harina tortilla de harina no me gusta la tortilla de harina te vas a sacrificar por el video te vas a sacrificar por el video te vas a sacrificar y hacer la votación justa bien eh... yo ando un poco malo el estómago pero... también me va a sacrificar ya que sea lo que Dios quiera y pues la... eh... pues ya... vamos a ver vamos a pedirle y... a ver qué tal es pa' bueno amigos ya... por fin nos pedimos eh... estás ansioso... estás ansioso... se me está haciendo agua la boca ahí también eh... a ver... muestra cómo la preparaste a ver... a ver... a ver... esta es la mía... yo le eché cilantro, limón y salsa verde bien... y pues si vamos a probarlas ¿no? ahorita damos nuestra calificación y pues ya... y ahorita las dejamos ahí... nos verán comiendo un poco... a ver... vaya... eh... muy bueno diré... me gustó más que el otro... hoy estoy contento... el día 2... bueno... buen día 2... el 2... eh... yo había dicho que no me gusta la... tortilla de harina pero... fue la excepción... la verdad me gustó... que no me gustaba buena... sí... la verdad yo creo que de... le doy una calificación de 9... 9 puntos así... su madre... eso es bastante eh... espérate... espérate cuando sea más días... espérate... bueno esto ahorita va ganando... ay... güey está yendo... no te vayas... va ganando... ¿qué te gustó? llevamos dos días pero entre chilaquiles y gringa... gringa... ¿qué te gustó? mmm... gringa... ay ya no me gustó... el sabor... el sabor... el sabor... la longaniza estaba bien... se supe que era el pastor pero... era el pastor... y si tenía piña... dijimos que no tenía piña... pero... sorpresa... sorpresa... atrapadas... este... estaba bien... no tenía tampoco... no estaba muy seca... las saltas están buenas... las saltas están buenas... o sea... si eres de las personas que no les gusta mucho el picante... le echas unas gotitas y conté... bien... bien... tiene jugo... bueno... así que... si termina el día 2... a mí me gustó este... el sabor a la tortilla... no sabe... no sabe a tía rosa... ni esas cosas... sabe diferente... sabe bien la tortilla... y la carne bien... bien condimentada... ¿cuánto le das tú? yo le di 9... yo... 8... 5... más que los chilaquiles... sí... o sea... si te dicen... ¿esto chilaquiles qué prefieres? una grenga... es que el precio... ah... el precio también... no lo hemos dicho... pero aquí la dejamos igual... 10 pesos más que los chilaquiles... pero está bien... pero bueno... grandotas... grandotas... sí... el plato... mi cara... bueno... pues ya... así que... así termina el día 2... y bueno... pasemos a... a otro día... día 3... está marcando mi mujer... espero... ya... bueno amigos... día 3... día... día 3... día 3 de... ¿qué era? eh... comiendo... una semana comiendo en la cafetería... eh... ¿qué vamos a pedir hoy? hoy pedimos... no se hizo la encuesta... pero... mi compañero que está detrás de cámara saluda... ahí pon tu mano... este... escogió así a ciegas... y escogió tacos... bien... así que pedí yo un taco campechano... bueno... pediré un taco campechano... y tú... yo pedí uno de bistec... de bistec... pues vamos a ver qué tal... pues ya les demostramos qué tal está... y... si está bueno... y no sabemos cuánto vale... ¿cuánto vale? eh... al final... casi... casi... a Jason... bien... nos vemos... bueno... llegaron los tacos... ya... eh... tú... el de acá... ah... si es cierto... al revés... claro... ahí está... a ver... si los podemos... a ver Elian... a ver... por favor ayúdanos a grabar aquí tantito... aquí los tacos... no... cárgalo... este... el de campechano... y el de... bistec... pues vamos a ver qué tal... la primera vista... raros... sí... a ver... bueno... pasaremos a... a degustar... ajá... y bueno... ahí la dejamos... como siempre... rápido... ya... bueno... la segunda... ahí... bien... bien... casi los dos... ah... jajajajaja... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!